Si, no, no puedo entrar a mi torneo Al torneo del Dino, no puedo No puedo ¿Cómo voy con el Ron, Noemí? Saludos, saludos, ¿cómo estás? El día de hoy, pues hay salud Me la estoy pasando bien, platicando con el chat El Ron, pues no sé, hay un video de Cuphead que se ve ahí Que es de un dude que se la pasa muriéndose ¿Quién sabe quién sea el que está en ese video? Seguro no es el Dino, el Dino no se muere Por favor, gracias Voy a tomar eso, voy a tomar eso, vamos No, está bien, está bien, pues Ikeru, nuevamente, muchas gracias por el raid Saludos, saludos hasta España Espero que estés muy bien Y suerte, suerte con el entrenamiento De la Isla del Águila No, 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 no No, 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 no Va da, va, 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 va A brawl is surely brewing Ahora, ¡go! ¡Nos vemos! ¿Qué te dices, fantasy? Por eso digo que me ando metiendo en conversaciones ajenas, ¿verdad? Me hicieron un reto Cuphead por donativo. Logré pasar cuatro buzzers y gané un donativo para los niños de una fundación de acá de Puerto Rico. ¡Ey! Pero... Pues eso está bien chido. Eso está bien chido. ¡Qué padre, Noemi! La primera vez que jugué el juego no lo jugaba así. Pues tuve... Para poder hacer estas cosas tienes que practicar. No creas que te despiertas un día y sale, ¿verdad? No, eh... Betis, soy de... Soy de México. De Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, técnicamente zapopan, pero todo el mundo afuera lo conoce como Guadalajara. Sí, ojalá le vaya bien a la audiencia que tengamos ese día. Bueno, que podríamos hacer más eventos de esos. El publisher quiere hacer más eventos de esos. Pero... Pero pues hay que ver cómo va, ¿verdad? Esperemos que viene. Con los agujeros de las pantallas. ¿ relationship tú, queridos? ¿Entonces, anda SáО? Si... Es el siguiente pv a pv. Es... Es el siguiente stage a stage. Voy a empezar a traducir las memes españolas en inglés. Pero si le preguntas a los verdaderos estados del norte, te van a mandar a volar diciendo que Jalisco es del norte. Oh, look at the freaking skip. Look at this freaking skip. Who's got a skip? I got a skip. Nice, 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 nice. The next game is a game. The next skip is a skip. All right, guys. We got a run going, finally. All I have to do is finish the run. That's what I need now. Pa 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 ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa También para todos los que vienen del canal de Ikeru, si me ven hablando en inglés, en el canal lo hacemos en Spanglish. Hay mucha gente del canal que no habla español. También hay gente que no habla inglés, entonces no se preocupen. Aquí lo alternamos. Knockout. 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 Yeah, that was pretty, that was almost gold. oh wow that was such a good menu that was effectively at least a second last for that menu menus matter a lot there's not a lot you can do on menus but they do matter no pues mira si en el torneo no iba safe lo más probable es que cuando esté buscando pv vaya menos safe quizás en realidad quizás a lo mejor lo haga más safe sobre todo si estoy cerca del pv oh another reacts all right we'll check that out in a moment between next reset yeah when i get a pv he's gonna be the next reset hopefully hopefully knockout nice holy cow this is good this is actually good i'm a focus a bit the problem is that i don't know how to focus i keep talking cuando hablas en inglés está poseído por jorge washington en el torneo el illa skip me salió dos veces me parece en todo el torneo y creo que las dos fueron en la final en el que hice el pv este y en la última carrera o algo así si mal no recuerdo en el torneo el ¡Gracias! 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 Se agradece, se agradece. Espero ganarme a otros pedacitos de tu corazón poco a poco. ¡Gracias! ah but I put a put a put a put a put a put a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Freaking glot! ¡Freaking effing glot! Let's go Let's go 57 Holy cow If I do things correctly I might be on the green On the next stage On Bepi I have time save here I definitely have time save here Bepi, please Fuck me, man What am I doing? Holy cow Yeah I'm not gonna use EX here Because that was a 4 EX Not green but exactly on zero That's pretty good That's pretty good Because honestly The run that I'm comparing against Is a freaking run Let's just do this Let's do this If I don't speak that much I'm sorry I'm focusing Si contesto poco al chat Lo siento Intentaré concentrarme un poco Soy malo No respondiéndole al chat Muy malo Pero intentaré concentrarme I will try to focus, guys Lo decidiré cuando llegue ahí No mono me da tiempo gratis De todas maneras Porque me equivoqué en el mono This is super good RNG Super good RNG Yeah, I knew it That was such a good RNG that I got Can we get middle pattern on the beat, please? Middle pattern with good Good freaking platforms Malu Betis, gracias por el follow Bienvenido a la taquería Espero te haya gustado la Macarena Sorry, guys I'm definitely going to focus here This is a very, very, very good run We got middle We got the freaking middle Please, platforms Please How fudge me, man Was missing one shot Because I didn't got a platform Still good But I lost like Four or five seconds at the end For one shot Yeah, I lost four seconds For one shot That was a turret That was definitely a turret I also got a nothing Still pretty, pretty good All right Now here we comes Dr. Call Let's do this Please Please, please, please If one day You gotta get this It's today Good day Good day For a spell Now go Fudge me, man Fudge Still good Why, 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 why I mean They still had a really good run They still had a really good run So It's okay It's okay Let's just do this Fudge me, man Run is not dead Run is not dead A great slam Here we go Here we go Here we go This is slow This is like super slow But I had to take care of the freaking mouse cars I still saved like Less than a second somehow Sub 25 Sub 25 dream is over But still pretty good I can get sub 25 20 I think Come on Come on Come on Good day For a swell battle You're up If you won't You don't Come on Come on You don't ¿Qué? ¿Cómo lo he lost 5 segundos ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No idea cómo lo he lost 5 segundos ahí. No, no. No, no. Briney, good RNG, please. Good RNG, Briney. Come on, Briney. Come on, come on. This is good. This is pretty good. Look at that glut. Look at that glut. Let's go. That was a one-second glut. I'll take it. I can still save like three more seconds on that fight. If I play way more risky. Let's go, Calamaria. Let's go. Calamaria is early brewing. You're up. Oh. No, no. No, no. Could have saved three more seconds there, but that's good. That's okay. That's okay. Man, if only Dr. Carl, man. If only Dr. Carl, I think we would still be in sub-25 pace right now. That's fine. That's fine. I'm not going to focus on that anymore. That's gone. That's long gone. Now go. That's fine. That's fine. Let's go. Nice. No. What the fudge? Where did that came freaking from? I kind of needed that party as well. I got very scared. I got very scared. I got super scared. Lost like five seconds to being scared. Could have been like a 58. That's 103 still good. The 103 is still good. But I definitely lost four to five seconds at being scared. But you know what? You know what? That's fine. That's fine. I prefer to keep the run alive. I 100% prefer to keep the run alive. I didn't trust me. It was a very, very, very tricky situation. And this is a pretty good run. Man, no hearts. Zero hearts. Fudge me, man. Really freaking good poker thingies. A great slam and then, son. You're up. I'm going to go for eight. I'm going to go for eight. Eight still saves time. Over, PV. Yeah, that's fine. That's fine. I'm going to go for eight. Not at all. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Vamos a volver, hermano! ¡Holy cow! ¡Holy cow, hermano! ¡Uff! Con el robot malo. El robot fueron como 18 segundos. Hubiera sido como un 25-10, más o menos. ¡Holy cow! wow man and this one has audio this freaking one has audio let's go real pb actual real pb because my pb had no audio but this one beat it that run oh yeah man 22 del mundo mundial eso es todo siguiente pb es un pb thank you for the believers guys